Amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero sea de tu agrado la información que aquí te presento Soy Iván Espinosa y te doy las más cordiales de las bienvenidas a este tu canal Mucho ruido se está empezando a hacer a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación chayoteros De los cuales pues tú ya sabes que ellos están esperando para ver qué es lo que hace el presidente y poder criticarlo Viene ahora la reforma a la Guardia Nacional y eliminar las pluris Como ustedes habrán de recordar la Guardia Nacional fue algo que se creó iniciando el presidente de la república Pero él había dicho y él había mencionado que venían cambios, que esto no iba a quedar así y que iba a darse en determinado momento los cambios El presidente de la república se esperó a que pasara toda esta situación de las elecciones y todo ello para poderlo realizar Si no se estaría diciendo que estaría pues siendo parte de ese proceso electoral pues estorbándolo o bien lo que se le conoce como proselitismo Entonces sabiendo eso mismo el presidente amigos pues ya ha anunciado estos cambios que se van a dar a la Guardia Nacional Además una de las situaciones que yo creo que muchos mexicanos nos puede alegrar es que se eliminen las pluris Esas plurinominales que nomás no ayudan y están allí de oquis y luego se pasan de un partido a otro como el caso de Lili Tellez Que bueno ya hablando de casos extremos o Muñoz Ledo que también pues bueno a pesar de que él si tenía la candidatura de Morena Pero después se le volteó el presidente pero bueno el caso de Lili Tellez quizás sea un poquito más claro de explicar Pero vámonos entonces con esta información que está interesante vamos a ver que publica el diario Milenio Que también pues ya es uno de entre otros más que comparten esta información Vámonos a la información porque está bastante interesante El presidente López Obrador bueno esto fue lo que dijo el viernes aseguró frente a empresarios del consejo Ustedes saben que se reunieron de hecho y ahorita vamos a mostrarles algunas imágenes de esta reunión importante que se dio con estos hombres de negocios Bueno que el país tendrá estabilidad económica y les planteó tres reformas constitucionales que tiene en mente para la segunda mitad de su sexenio Una electoral fortalecer a la CFE una es electoral la reforma electoral de la cual también se había hablado Por el proceso donde estuvo estorbando mucho este Lorenzo Córdoba no Lencho Córdoba del Instituto Nacional Electoral Bueno otra es fortalecer a la CFE e incorporar el ejército a la Guardia Nacional De acuerdo a funcionarios del Palacio Nacional el presidente Bueno vamos a quitar esto aquí Bueno el presidente estuvo acompañado en la reunión por Alfonso Romo Solamente por Alfonso Romo quien a pesar de haber dejado la jefatura de la oficina de la presidencia de la república Funge como su principal enlace frente al sector empresarial Siguen teniendo comunicación él y Alfonso Romo De acuerdo con funcionarios del Palacio Nacional Esto es lo que ha ocurrido Las iniciativas que tiene en mente el mandatario Consisten en fortalecer la Comisión Federal de Electricidad Aumentar su competencia frente a las empresas privadas Y así mantener en marcha los planes de generación de energía propia y limpia A través de la hidroeléctrica Amigos con esto que se ha dado de las refinerías También algo que va a ayudar mucho a la economía mexicana sin duda Porque pues dejamos de ser más dependientes de otras como son Estados Unidos En materia electoral se buscará eliminar la figura de diputados plurinominales Eso es algo interesante En esta propuesta se contempla mantener una autoridad electoral autónoma Para seguir fortaleciendo la democracia mexicana En tanto se puso sobre la mesa transferir a la Guardia Nacional A la Secretaría de Defensa Nacional Ya que actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Así es que pues habría que hacer este cambio Según informes de esta Secretaría que es la de Seguridad y Protección Ciudadana La iniciativa está en análisis desde hace meses Y hasta ahora se empezó a revisar el proceso para consolidar el cambio Debido a que la dependencia es cabeza del sector Pero la corporación policial se desempeña como un organismo descentralizado El presidente también garantizó que sus propuestas se darán en un torno político sano Y de negociación De acuerdo con los funcionarios consultados López Obrador se mantuvo tranquilo En el encuentro que fue cordial y de amplia generosidad Donde se dejó en claro que el país marcha con buen rumbo Y es que todo esto que vimos Amigos de los empresarios De que se quejaban de López Obrador Y todo ello Pues era parte también de ese proceso electoral Porque ahorita pues ya Incluso entre esos Se habla de que también estuvo reunido el mismísimo Claudio X. González Entonces pues al final de cuentas Forma parte de Formó parte de todo eso Escándalo que se hizo Con estos empresarios Que bueno Se oponen a todo lo que dijo el presidente Ya eso ha quedado atrás Bueno pues el mandatario dijo que tiene una agenda Una reunión Con Carlos Salazar Lomeli Quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Esto para concretar Las inversiones público-privadas para el país Uno de los temas también más aplaudidos en la reunión Fue la propuesta de Arturo Herrera Como gobernador del Banco de México Y la llegada de Rogelio Ramírez de la O A la Secretaría de Hacienda También bueno pues reiteró que como prometió Desde el inicio de su sexenio No subirán los impuestos Y se promoverán la inversión privada Porque el gobierno no puede solo Así es que algo bastante interesante amigos Que se vaya a mantener los precios Es decir que no vaya a haber aumento de impuestos Y bueno pues también mencionó El presidente ya por último Ahora que se obtuvo Solo la mayoría simple en la Cámara Dicen nuestros adversarios Ya no va a haber reformas constitucionales O el titular del Ejecutivo Ya no va a presentar iniciativas Si son necesarias Las voy a presentar Aun cuando no pasen O las rechacen Porque son necesarias para el país Fue lo que dijo Puso como ejemplo A la CFE Que necesita Fortalecer Fortalecerse Ante la competencia De empresas extranjeras Lo que va a ayudar A mantener los precios Del servicio de luz estable Pues algo interesante Y que sin duda alguna Pese a que Bueno Toda esta Como les vuelvo A platicar Todo lo que se estuvo manejando De esto De la tener la mayoría Y que si la perdía morena Todo esto Al final de cuentas Como les decía en videos pasados Muchas de las reformas Muchas de los cambios Que se dieron Fue con la ayuda de la oposición O sea es que la oposición misma Tuvo mucho que ver Entonces para que Nos hacemos Para que nos hacemos patos Si ya sabemos esto Bueno pues es lo que dice El presidente Al respecto de esto Esperemos se den estos cambios Y mientras sean positivos Bienvenidos Si son malos Pues obviamente Pues no verdad Pero bueno Creemos que eso Que está siendo impulsando El presidente Definitivamente Son cambios muy positivos Para la ciudadanía Para todo nuestro pueblo De México Amigos Llegamos a la recta final De este video Espero haya sido de tu agrado La información que aquí te presento Si tú no lo permitas Llegaríamos a ti En un nuevo video Soy Iván Espinosa Y muchísimas gracias Sigue compartiendo sus contenidos Y suscríbete a este Tu canal Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!